¿Cómo es posible que la pareja del vicepresidente sea la ministra de Igualdad? Y esa primera mujer que se atreve a decir públicamente que Irene Montero es la pareja del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. ¿Se imaginan ustedes al presidente Rajoy que tuviese nombrada de portavoz a su pareja? No siente bochorno. No siente bochorno. No siente bochorno. Montero es una ministra que ha preparado cero leyes. No ha hecho más que meter al gobierno en líos. Lo único que se le conoce es que todos los españoles le pagamos la niñera al matrimonio de Galapagar. Si usted necesita taparse las vergüenzas con bulos, al menos búsquense bulos que sean creíbles. ¡Gracias! ¡Gracias!